Tío, ¿qué es lo que pasa? No, no puedes entrar, tío. Mis padres dicen que era una mala influencia. ¿Por qué? ¿Porque juego el rol? ¿Es por eso? Me han prohibido verte. Me han hecho hasta tirar los manuales. Mira, deja que hable con ellos. No, no puedes, lo siento. Crecite. Oh, máster, mi máster. No, no. No, no. ¡Gracias!